En este día se ha planificado la desinfección del Centro de Salud de acá del Cantón Saquisilí. También estamos coordinando con el Cuerpo de Bomberos, con las motobombas se va a realizar la desinfección en las instalaciones del Centro de Salud del Cantón Saquisilí para el beneficio de nuestra ciudadanía del Cantón Saquisilí, que sea más segura al asistir al centro de hospitalidad. Nosotros como Departamento de Ambiente tenemos el Grupo de Parques y Jardines, donde ellos nos ayudan a hacer la desinfección. Tenemos bombas de mochila, donde se va a hacer la desinfección internamente de las instalaciones del Centro de Salud de Saquisilí. Se ha coordinado con la directora del Centro de Salud y más con el ingeniero Javier Velázquez, alcalde del Cantón Saquisilí. En donarles lo que es los equipos de desinfección, como es el cloro y el amonio cuaternario, que se les va a ayudar de acá del municipio de Saquisilí. Siempre hemos tenido la colaboración por parte de la municipalidad de aquí del Cantón de Saquisilí. Estamos totalmente agradecidos con el señor alcalde, que nos ha brindado siempre su apoyo, no solo en este aspecto, sino en otros aspectos más varios, en lo que fue Samin y ahora con lo que es la desinfección de nuestra unidad. ¡Suscríbete al canal!